¿Qué tal, chicos? Bienvenido a este nuevo vídeo. Os quería contar, pues, un poco más a nivel personal a cómo trabajo yo, pues algunos consejos de cómo hacer autorretratos y sobre todo muy enfocados a la gente que no haya hecho nunca autorretratos. Antes de nada, pues yo quería contaros la razón por la cual yo empecé a hacer autorretratos. Porque yo tuve mi primera cámara reflex o mi primera cámara bastante chiquitita, ¿no? Entonces, cuando entra esa curiosidad de hacer fotos, o bien le haces fotos a montaña, o bien te haces la foto a ti mismo. Seguro que muchos de vosotros os vais a sentir identificados porque cuando tienes una cámara en las manos es lo primero, ¿no? O sea, tenemos un móvil nuevo y lo primero que hacemos es probar la cámara interna para ver qué tal se ve, ¿no? Y te haces la foto. Como empecé viendo fotografías muy creativas, retratos con maquillaje súper extraños. Y claro, ahí fue cuando hizo clic mi cabeza y dije, ¡Ay va! Pues todas estas cosas yo las podría hacer, pero nadie quiere que la haga maquillaje raro. Y fue cuando empecé a hacerme a mí misma la fotografía. Tanto cuando tenía yo mi compactita, que os voy dejando por aquí fotos, tanto cuando cogí mi primera cámara, la Nikon 3100, que iba poniendo la cámara encima de libros, cajas, y yo no sé cómo sobrevivió la cámara. La verdad es que no se me cayó ninguna vez. Y pasando en mi culo, o pasando más bien en mi cara, caraculo, pues empiezo con los consejos para comenzar con los autorretratos. El primer consejo, aunque os parezca un poco tontería, un poco idiotez pensarlo, es el razonar porque tiene que ser un autorretrato en vez de un retrato a cualquier otra persona. Hay mil y unas razones, la verdad, para trabajar con uno mismo. Una, la que yo os comentaba, que quería hacer cosas, pero nadie quería aguantar mi maquillaje. Dos, te dé vergüenza tratar con otra gente. Tres, que sea algo que tú quieres expresar y que veis importante que sea contigo mismo. Y esto lleva al consejo número dos. Piensa si quieres expresar algo. No quiere decir que tengamos que pensar con cada autorretrato un sentimiento súper profundo, una razón súper bucólica y pastoril, o simplemente, pues bueno, que nos apetezca hacernos una foto y solo nos tengamos a mano nosotros mismos. Con esto quiero decir que para hacer un retrato, un autorretrato, o sea, esto se puede generalizar en retrato en general, en hacer fotos en general, no tiene por qué tener de razón un mensaje súper profundo hacia la humanidad y algo súper importante que decirle al mundo. No, o sea, tampoco tiene por qué. Ninguno es mejor que el otro. El tercer consejo va a ser elegir la localización. ¿Dónde quiero situarme o dónde quiero situar al personaje al que voy a representar mediante mi persona, mi cara, mi cuerpo? En esto ya hay dos opciones. O sea, elegir un sitio, puede estar mi personaje o yo misma en la cocina, puede estar en mi dormitorio, puede estar simplemente en un fondo neutro, un fondo negro, un fondo gris, un fondo blanco, un fondo súper borroso que no sabe ni tu madre dónde está. Cuarto, esto va sobre todo para los principiantes. Dejémonos de tontería y dejémonos de parafernalia a la hora de iluminar nuestro retrato. Vamos a estar atentos de posar, vamos a estar atentos del maquillaje que nos hayamos puesto, vamos a estar atentos si no hemos peinado o si no hemos puesto algo en la cabeza de que no se nos descoloque. Vamos a estar atentos realmente a un montón de cosas. Encima, no vamos a estar tan bien atentos de la iluminación teniendo delante en nuestras casas que siempre hay una habitación con una ventana relativamente grande que nos pueda permitir utilizarla de fuente de iluminación para nuestro autorretrato. Así es que déjate de flashes, déjate de 5 en 1, déjate de... Déjate, o sea, luz natural. Prueba con eso principalmente porque es que va a ser lo más cómodo. Y ya como quinto y último consejo, pues datos técnicos más a la hora del funcionamiento, a la hora de hacer puramente la fotografía. Uno de ellos, y creo que es el principal, es utilizar diafragmas que no sean mucho más cerraditos que un F4. Hasta que ya le pillamos la idea al diafragma de nuestra cámara, ¿vale? Hasta que no controlamos bien, pues si estamos a esta distancia, pues nos tenemos que quedar más o menos por aquí. O si vamos a hacer un retrato muy cerrado, ¿no veis que se desenfoca? Es decir, hasta que no tengamos ese control de diafragmas de nuestra cámara, ¿vale? Pues recomiendo encarecidamente que no se haga mucho más pequeño, o sea, que no esté mucho más abierto de una F4. Ya estamos controlando un montón de factores como para encima también el enfoque, el plano de enfoque y cómo tenemos... Lo mismo tenemos un poquito picada la cámara y tal. Entonces, para simplificar, vamos a dejar como muy pequeño un F4. Luego, un trípode o simplemente una superficie donde poder colocar nuestra cámara. Que se quede estable, que si nos vamos a estar moviendo, sobre todo que sea imposible que se caiga. Alguna vez hemos tenido algún susto de hecho de que va a intentar mirar la foto y tal, y no sé cuánto, le da la patadita al trípode y casi no lo cuenta. Si utilizáis el temporizador, sabréis que es un verdadero coñazo. Sí, eso de coger el peluche que nos regalaron, ponerlo a nuestro lugar, enfocar, luego correr, tal, y que nos dé tiempo a llegar en esos 10 segundos y hacer como, ¿sabes? Una carrera de fondo cada vez que vamos a hacer el click, ¿no? Entonces, sabéis que es un verdadero coñazo esto del temporizador, ¿vale? Entonces, os recomiendo encarecidamente, de verdad, un disparador inalámbrico. También el cable, ir mirando pues en cuanto a precio, pero la verdad es que yo recomiendo esto. O sea, esto en mi vida, ¿vale? Además, tengo dos, el otro no sé dónde lo tengo, porque tengo dos precisamente para eso, para tener siempre uno al alcance. Pero es que esto vale una miseria. El de Canon es un poquito más caro, el resto de marca la verdad es que desconozco, porque lo desconozco. Y nada, un euro y poco, o seis euros y poco, o cinco euros y poco lo que cuesta el de Canon. Si vuestra cámara tiene posibilidad de ponerle un control remoto, ponérselo. De verdad, no sabéis la comodidad que es. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Estoy hablando básicamente de mi forma de trabajo a la hora de hacer autorretratos. Y nada, os voy dejando por aquí algunos de mis trabajos en este campo, en el tema del autorretrato. Y nada, que con cualquier duda, cualquier retrato, cualquier técnica que veáis o cualquier cosita que no sepáis cómo he hecho y me la queráis preguntar, me gustaría empezar a contaros detallitos y truquitos que he ido utilizando a lo largo de este tiempo. Y ponedlo en los vídeos para que os pueda servir para vuestro trabajo. Y nada, chicos, que sepáis que me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en Twitter con arroba Sonia Neysa. Que ahora mismo estoy en Snapchat y la verdad es que me lo paso pipa, me lo paso como los enanos. Soy Sonia Neysa PH. Ahora no lo de neutro, es que no sé quién carajo me quitó Sonia Neysa y Sonia Neysa foto y fotografía y todo. Me lo quitaron todo. Y nada, chicos, que os suscribáis, que le deis a like y sobre todo, compartid el vídeo si os ha gustado. Un beso enorme y que te veo en el próximo. ¡Chao!